El presidente de la asociación Jardines del Colca manifestó que habría recibido algunas amenazas temiendo que pueda suceder algo, tal como aconteció con un dirigente hace algunas semanas. Y yo denuncié oportunamente. ¿Y por qué hago esta denuncia? Porque ustedes como prensa conocen que hace poco ha fallecido un dirigente social por estar detrás de este tipo de denuncias. ¿Usted tiene miedo de que atenten contra su vida? Personalmente como dirigente no tengo miedo, pero yo tengo que garantizar el bienestar de mi familia, de mis hijos menores y también de mi junta directiva y especialmente de los asociados. Manifestó que al iniciar su gestión encontró una serie de irregularidades, las cuales ha dado a conocer. Ya lo dije, de que nosotros hemos entrado a moralizar y a ordenar Jardines del Colca, hemos encontrado una serie de irregularidades, una situación fracturada con personerías jurídicas, secuestrado por el aparente común de los ceballos, muchos terrenos con propiedades de una sola persona, especialmente de los que han manejado Jardines del Colca en el pasado. Son indicios muy directos como para poder atentar contra esta junta directiva que inocentemente entró a buscar la formalidad. Señaló que el proceso de formalización continúa adelante, teniendo un proceso ganado de fecha anterior sobre el común de los ceballos. Neblina, el Jardín del Colca, es un pueblo que tiene más de 10 mil asociados que posicionamos pacíficamente por más de 12 años. Estamos efectivamente en la relación del desalojo, ¿por qué? Porque estamos posesionados en los terrenos del gobierno regional, en todo caso inscritos en primera de dominio. Sin embargo, una vez concluido este proceso con los ceballos, el gobierno regional, haciendo uso de sus atribuciones, la Procuraduría ha mencionado que va a recuperar las tierras, está en su derecho. Pero nosotros, ustedes conocen que hay una ley vía COFOPRI, especialmente los posesionarios al 31 de diciembre de 2015, podemos acogernos para la formalización. Nos hemos acogido, hemos hecho, hermanos de Jardín del Colca, la gestión pertinente para que COFOPRI tome las acciones de formalización y lo está haciendo. Ha sido suspendido temporalmente por un problema judicial con los ceballos y el problema de riesgos y otros que se ha venido mal gestionando en el pasado. Indicaron que actualmente se ha iniciado una mesa de diálogo con el gobierno regional a fin de lograr la formalización de sus asociados.